Gracias, Mau. Y oigan, lo que sí quiero decirles es qué madrazo de guapura tengo aquí a mi lado el día de hoy, Mónica Noguera. Mira, vine representando a Oscarito, que se nos fue a New York, ¿no? Así es, está allá cubriendo la Semana de la Moda, que luego nos tendrá información para el jueves. Oye, pero me encanta estar contigo con estos temas que vas a mencionar ahorita de Bafta, Grammys, etcétera, porque fueron eventos importantísimos este fin de semana, ¿no? Así es, me encanta que vamos a recortar juntos mucha tela. Y pues así es, este fin de semana, el domingo específicamente, fueron los premios Bafta, que premian a lo mejor del cine, es la Academia Británica la que da estos premios. Y empezamos con las mejor vestidas, porque ¿qué tal las guapuras y los vestidazos que vimos este domingo? Fue, bueno, ahí por ahí Alexander McQueen fue, ¿no? El rey de reyes, la marca de los reyes. Sí, de Star Wars. Y bueno, de los príncipes, porque nada más y nada menos que Kate Middleton usó un vestido de esta famosa línea, que es Alexander McQueen. Vean qué guapa, se ve como toda una princesa. Es una princesa también. Aparte, muy en tendencia, ¿qué tal? Hemos visto muchísimo los bordados de flores, esta temporada de premios en las alfombras rojas. También de Alexander McQueen está, del lado izquierdo, Emily Blunt, que es una actriz británica que también se ve espectacular. Y bueno, Emma Stone en Chanel. En Chanel, fíjate que llamó mucho la atención. ¿Viste el pantalón que tenía abajo? Acaban de presentar, es de la última colección de Chanel que se presentó en París de alta costura hace unas semanas. Y efectivamente, es un vestido que lleva un pantalón abajo y me encanta, se me hace súper original. Exacto. Y hay que recordar también que, ¿por qué usa tanto Kate Middleton a la marca de Alexander McQueen? Que después de que él murió, Sarah Burton fue la diseñadora, porque ella hizo también el vestido de su boda. Entonces, la ha utilizado mucho durante todo, ¿no? Claro, y aparte, Kate Middleton siempre le gusta utilizar diseños de gente británica, ¿no? Entonces, siempre los porta, pues, como toda una princesa que es. Sí. Y después tenemos, pues, nada más y nada menos que la tendencia de la noche. Mira, Mónica, me encanta porque podemos ver que estos vestidos tienen mucha decoración en la parte del pecho y es definitivamente algo que se vio en los BAFTA. Vimos vestidos de Gucci. Mira, a ver, el primero es un Gucci que tiene este tigre bordado en medio. Después regresamos con el de Emily Blunt, que también es el Alexander McQueen. Y después tenemos a Michelle Williams con el Louis Vuitton. Pero me encanta que están decorando los vestidos con animales, con figuras geométricas. Le están dando como una juventud y una color y mucha diversión en la alfombra roja. Y que todas van, ¿no? Con la tendencia. Todas. Al final de cuentas. Todas, así es. Están y con esta serie de premiaciones que se están dando, que vamos a ver en los Óscares, ¿no? Es como la gran premiación que todos estamos esperando para el Red Carpet. Yo ya estoy muy emocionada. Y después tenemos, la verdad, que súper tache a Amy Adams. No lo ha hecho nada bien esta temporada de premiaciones, pero aquí sí se sacó. A ver, a ver, a ver. Le hace el cuerpo cuadrado, no le forma figura, no le forma cintura. La parte de atrás le cuelga la tela, horrible. No me gusta nada. ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Qué diseño es? ¿De quién es? ¿Sabes? ¿De quién es? Pues de alguien que... Ella usa mucho, también Versace probablemente. Bueno, no me gusta. Habría que investigar, pero tiene razón. El color es lindo, pero sí, no, no, no le forma mucho. Le va muy bien el color, con el pelo pelirrojo, la piel tan blanca, pero, híjole, le falló la verdad. Porque es muy guapa y tiene muy buen cuerpo y no lo está luciendo. Y después tenemos a los hombres, que a mí me fascina que vayan de smoking con saco blanco. A mí también. Se ven guapísimos. Tenemos a Andrew Garfield, que se ve espectacular. Y a Eddie Hermine, que también me encantan. Se ven muy, muy bien. Y fíjate que les da luego miedo, ¿no? Ir con el... Y más que nada en estas premiaciones, que son de gala. No se atreven, pero justamente se ven muy, muy bien y distintos. Y marcan la diferencia. Sí, hombres, atrévanse a ponerse la verdad del smoking con saco blanco, porque a las mujeres nos encantan. Y si a Mónica le gusta, pues imagínate. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, la noche de los Grammys siempre está caracterizada porque, ¿qué hacen en la alfombra roja? Divertirse, son los rockeros que llegan y escandalizan al mundo entero con los looks que se ponen. Sí. Muy divertidos. Sabes que, claro, exactamente, los Grammys les dan más libertad, ¿no? De verdaderamente marcar a alguien con su propio estilo. Y ahí lo vimos entre... Mira, aquí tenemos los... Silo, Silo, explícame. ¿Qué tal Silo Green, que llegó de Silo Gold, llegó de dorado como una estatua? Y después tenemos a la que parece que es como la da madrina de los CDs, que ya ni se usan los CDs. Claro, claro. Y después esta mujer que llegó, como que venía de una fiesta infantil y se aventó a la alberca de pelotas y se le quedaron todas pegadas por la estática. Y bueno, no podía faltar, ¿no? El argumento político, Make America Great, que atrás del vestido, ahí lo vemos que también tenía... Decía Trump y bueno, los colores que utilizó Trump en su campaña, con el eslogan Make America Great Again. Y pues bueno, ella definitivamente iba con todo haciendo su... Mira, todos ellos saben que al final de cuentas, al día siguiente van a hacer la nota, ¿no? También lo tienen que hacer por eso. Por supuesto. Y bueno, pues rápidamente vamos a hablar de la gran decepción de la noche. A mí en personal no me gustó cómo fue J-Lo. Creo que esta flor de tul no iba con ese peinado. Es una extensión muy larga, no lucía el vestido, no lucía el peinado. Sí, esta es una casa británica. El color sí es muy bonito, pero yo también estoy de acuerdo. Pero mira, al final de cuentas ella siempre se está arriesgando, ¿no? Exacto. Con absolutamente todo. Pero probablemente sí, no le lucía mucho. La que se sacó un 10 fue Adele, no nada más en lo que vistió, que se veía divina en este Givenchy verde, sino que además se ganó cinco estatuillas, entre ellas mejor álbum, mejor grabación y mejor canción del año. Y bueno, pues ella también dedicó su premio a Beyoncé, donde dijo que bueno, este disco le había parecido el de Lemonade, le había parecido el mejor disco del año y que ella creía que era merecedora. Y pues habla mucho de quién es Adele, ¿no? Exactamente. Yo creo que fue una de las mejores vestidas de la noche, ¿eh? Definitivamente. Por mucho. Aparte, le favorecía muchísimo a su figura, a su color de piel, a su color de pelo. La verdad que un súper 10. Y tienes razón, todo esto que dijo de Beyoncé habla de una sencillez por parte de Adele impresionante. Sí, la verdad que me encanta, Adele. Felicidades por tus cinco Grammys. Y también estuvo México presente en la alfombra roja con Paulina Rubio, que se veía muy guapa. Me encanta el vestido, también muy en tendencia. Le hubiera cambiado el peinado, ¿tú qué opinas? Pues me gusta porque siempre la veo con el pelo, ¿no? Un poco o recogido o suelto de los dos lados. Fíjate que pocas veces la veo así, con ese peinado, me gusta. Exacto, me gusta que haya cambiado de estilo, pero creo que le roba atención al vestido. Me gusta el peinado, que le roba atención al vestido. Sí, pero yo creo que es una de las mejores veces que la he visto vestida para una premiación, ¿eh? Sí, definitivamente. Bueno, ella siempre lo hace muy bien, siempre sí con lo de la moda, pero me gustó mucho para esta ocasión. Guapísima, power power. Y por último, aquí ya nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de hablar de las dos que fueron las más esperadas de la noche, Lady Gaga y Katy Perry, que ¡guau! ¿Qué tal? Mira nada más a Lady Gaga. Esa sí es una rock star. Sí, las dos bellezas. Bueno, acuérdate que, te digo una cosa, Lady Gaga hablábamos, ¿no? De que le subió el tiro al short, por tanto que la criticaron en el Super Bowl. Para que no se le diera la pancita, exacto. De todas formas, yo creo que hizo unas cuantas abdominales esta semana para verse así. Con este escote al revés, que se me hizo súper original. Y Katy Perry en Tom Ford, que la verdad, guapísima. Bellísima. El tono adecuado. Y rubia. Y rubia. El tono adecuado. Nada más, lo único es que siento que esta franja que tiene en la cadera hubiera estado un poquito más arriba, para que no le hiciera tan cuadrado el cuerpo. Tan cuadrado. Pero el color de pelo, el mesh, que está muy de moda ahorita, la tela metálica. Exactamente. Tenía que ir espectacular y completamente no con la tendencia. Estaba estrenando disco, justamente el día de ayer lo estrenó. Entonces, fue yo creo que una de las estrellas más importantes de la noche. Así es. Pues, qué madrazo con mi Moni Noguera, que me encantó estar con ella. Gracias, Moni. Gracias a ti. Saludos, Oscarito, por donde esté. Sí, oye, que nos traiga un buen regalo, al menos, ¿no? Pues, algo, un buen modelito, ¿no? Nos vamos a la sala. Gracias. ¡Cuánta información! ¡Cuánta información! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito la dieron, ¿verdad? Sí, sí. No es que no te extrañemos, Oscarito. Sí te extrañamos, con todo el corazón. Sí, pero pues está neoyorqueando muy bonito, pues así. Está sufriendo, está sufriendo. ¿Nos va a traer un regalo o no? Seguro sí. Dios te oiga. Ajá. Aunque sea un pin. Aunque sea un pin, pero que nos traiga algo, ¿no? Un pin, no un pin de esos así, de esos que... Oiga, rescato el momento del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!